Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me... ¡Hola, hola amigos! ¡Tarán! Bueno, estamos por aquí en Dallas compartiendo una sesión de video, ¿no? Pasándola súper bien y compartiendo lo que yo no te lo que fue el arte, la música Todo para la gloria de despedir pronto, para mí, para mi estación se relaciona más con todo No, para mí estoy en este árbol nuevo que se viene con todo, que va a estar buenísimo Un montón de colaboraciones hermosas por la bendición de ser parte Y encima esa alabanza en particular que tiene un toque argentino Así que más me gusta todavía, va a estar muy muy bueno Eso no llora, qué bendición Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto Y mis párpados cerrados A ver, que salga cuándo, Atenas? En noviembre, sí o sí en noviembre ¿En noviembre? Sí, tiene que salir en noviembre Bueno, vamos a ver Vamos a ver Ok, ya estoy de acuerdo ¿Sí? Ah, bueno, ya me pusieron a trabajar Sí, dependemos de eso Sí, dependemos de eso Hola amigos, bueno, ya terminamos de hacer varias tomas adentro Ahora vivimos a los exteriores Encontramos un lugar muy cool, muy chévere Que está genial, así que bueno Nos invitamos ahora, ahora que miren un poquito donde estamos Este lugar está maravilloso Y bueno, creo que van a disfrutar de algo muy interesante Se está quedando súper divertido Creo que el video va a transmitirnos mucho el mensaje de la canción Que es tanta alegría Este ser feliz en el sueño Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande Que no cabe aquí en mi pecho No, abraza mi corazón Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande Tan grande lo agradezco Dios, abraza mi corazón Lo que me hace tan feliz Ey, bueno, Dios nos bendice de una manera increíble Ha sido una tarde maravillosa Como pueden vernos con nosotros Esto está hermosísimo Nos hemos divertido muchísimo Hay agua por ahí Evocando la lluvia La lluvia de bendiciones La lluvia que moja los corazones Y de verdad que Dios nos ama de los cielos Nos sentimos muy, muy amados por Dios Este día, esta tarde con Rey Con Toby Con Antonio Todo este equipo de tragarme Muchísimas gracias Por eso es a ti hermano Estoy feliz Estoy feliz No puedo esperar a que escuchen esta canción Y bueno Y si ya está afuera Compártanla Que vamos Que la música católica Para gloria de Dios Se levanta Con don estar hermosos Como los de mi hermano de Estación Cero Así que compártanla con todos sus amigos Mándalas por Whatsapp Por Facebook Por todos lados Y también Ophiworks Media De vuelta Gracias Porque les va a Va a estar increíble este video Una toma Vamos a poder Y valh Khan ¡Qué fuerte! Parque SM says Un gran mil Traje in Ouuuh En bañalda Un gran mil grietas Genial En bañalda Pero Pues empante En bañalda Un lugar